¡Hola a todos divos y divas! Aquí una vez más les habla la Diva y en este vídeo me acompaña nuevamente Kyle, pero esta vez vamos a hacer misiones de desafíos en la arena. ¡Saluda a los Kyl! ¡Hola chicos y chicas! Aquí estamos otra vez para verlo todo. Ahora sí vamos a ver cómo nos va porque estas misiones de desafíos son un poquito más difíciles que las misiones normales de la arena. ¡Bastante más! Vamos a ver cómo nos va sin nada más que añadir. ¡Comenzamos! Aunque hubiese sido bueno poner el arma, lo que lleva, las habilidades, pero bueno. Es que así lo haríamos enseguida. ¿Por qué se me da vuelta en la caja? Ahora sí. Otra vez se me hace más difícil conseguirlo. Está muy bien. Todavía no puso a los Skerry, pero no es un espacio capaz de perderse para eliminarlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡ized! ¡Uy! ¡Sis! ¡Vamos! ¡Vamos y vas! ¡Vamos! 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 Para poder darle más golpes en el aire LOL, pero si estaba atrás de él, ¿cómo me pega? Sale corriendo, sale corriendo hacia adelante Y yo estoy haciendo todo igual Lógica, brisa Los pixeles Están Yo creo Está folleado Uy, casi, casi eso, bueno, me va a dar un cargado Mejor me voy, Viz, ¿verdad? Quería que no se ponga en el aire Ahí va No, 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 no Verán ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ahí ya, vamos a ver! ¡No! ¡Heheh! ¡Makura, makura, makura! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Muinen! ¡No, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Finish him! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bajar mi lideranza Necesito aclarar para que me deshacen No, 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 ya tiran una base Tira, tira, tira Tira, tira, tira ¡Nooo! ¡Oh! Veran stop cascudo Tiene que haberle abadido para adelante y abadido para el lado Dime que hay que ver con cita Si Si veo el abio hacia adelante no veo la afodura Fatalidad No sé cómo va por ibero No, ¡púbrete! Sí, sí, le sigo, sí, 43 ¿Sí? 15, sí, creo que sí ¿En serio? Parece, ¿eh? Sí Creo que había que morir para que no va a salir ¡Uff! Y la vez anterior se cayó para la vez Sí, es raro, viste como que a veces cuando tú crees que no va a salir, sale Sí, estoy tratando de comprar como un arco Yo hay que traerles, voy a usar, voy a intentar como un arco Probemos, sino intentamos de nuevo Batida tigrex Hay que hacerse un batido de tigres Un batido Como un pozo de chocolate y una cherry Y con una cabeza de tigre y salud Que sanguíno Un poquito sabito no A ver pongo revetimiento levantado No, 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 sorry Ya empezó ¿Cuánto empezó? Bueno Te debería mostrar ¿Qué hace? ¿Qué hace? Qué hace? Mira ya Vamos a ver Lo voy a dejar las montañas Una retoceido para esa monta A ver Una retoceido para esa monta cuidado vamos a ver odio eso la verdad la verdad la verdad tal vez ahí va ¡Oh, no hay tiempo! ¿No tiene sombra ahí? ¿O sí? Uy, pero acabo de hacer una evasión sombra sin tener sombra Evasión de los pobres La evadí es muy preciso No lo he visto Me encanta correr para todo Dios mío Es muy pesado, no se puede así Bueno Cuidado por acá, un poquito Hola, hola, hola No, 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 no hay Pero... No, no, no hay Si, era en el otro lado Este es el único malo aquí De lag a punto No hay que descargar No hay que descargar ¡Ah, descargar! ¿Dónde va? Ahí Ya va por ti todo el tiempo Oh, no, pensé que ya no Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Vamos, por favor, tú, ahora Déjame, déjame, déjame No, no, no tengo luces Me gusta ahora Toma, me gusta, me gusta ¿Cómo estás? Qué difícil Es muy difícil ¿Verdad? 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 Oh no Sí ¿Verdad? ¿Verdad? Que lindo Verdad Oh no Se va a morir Oh no ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra? No se puede, Dios mío. Ah, sí. Ya le hicieron. Ahora sí era bueno. No sé si te quedé arriba. No, me detengo. Sí, regresé. Se echó por lo mejor aquí vivo porque sirve mucho la persona. Toma. Pues a papu. Ahí se abre. No se mueve. ¿En serio? Ya hemos dado como locos y no sé. Ahí está. Ahí está. Se va bien. Bastante. Si fuera un... Super S, lo sacamos. Claro. Si fuera algo más que el S, lo ya logramos sacar. Bien, bien. Esa estuvo buena. Qué gusto hacía acá salir. Sí, me sentía gusto. Entre los dos deberíamos tratar de montar. Ya tenemos que siempre tener el borde para ayudarte a montar. Ok, dale. Porque no tengo sombra así que tengo que solamente acudir a los bordes. Vamos a ver. Mira aquí, ven aquí, ven aquí. Ya llevamos. Algo que quitar ahora... Vamos. Esos. Esos que insectos. No nos podían poner... ¿Algo más? ¿Algo mejor ese tipo? Sí, la velocidad va bien lento. Yo caminando voy más rápido que él. Yo tengo que pegar solamente cerca. ¡Sí, ya está bien! ¡Ah, ah, 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 ah! Fatality... ¡Finish him! 私たちは el S.O.O.A.P.A.R fio en el área. y la en el área. . ¿Qué es eso? Sé que iba por mi Porque había gastado la evasión absoluta Yo decía como que... A la hora que la tenías Si la tenías cargadita no te hubieras asustado Uy, 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 uy Me gastó la resistencia y me mandé Uy, qué significa eso No, no la hizo Y salgo disparado Como cañón Como los puñetazos de Raka Bien Ah, es que voy a poner El tiempo va a terminar Debe ser 7 ¿Dónde hay? Ah, qué sueño ¿Dónde tenían tapones? Sí Cuando tengo los 3 Los 3 extractos El efecto... El efecto que me da El bicho de... Aquí Por favor Pero precisamente Se me acabó el... No sé si me ves que ya... Sí, que ya lo estoy brillando No sé si... No sé si... No sé si... No sé si... Me cubro y cuando me dejo cubrir... Me buje... No sé si... ¡Suscríbete al canal! ¡Estaba levantando su piel! A veces estar en el suelo sentado y a veces las pruebas hacen sombra mejor que todo y no diga esto de grise y esto de descansar jaja claro, va a tratar a la gente descansando se van a creer los mortales pensé que venía por el mundo ¿otra vez? con levación ¿otra vez te asusta? estoy traumada voy a jugar con los demás no puedo quedar los de grise mas nada ¿es que es así? que es muy duro no voy a continuar dobra en caso no No se muere, está todo rojo No se muere Ah, no me sale nada Uy, sí, justito Por 3 segundos, o sea, no, 2 segundos Por 2 segundos Uy, eso fue mucha concentración Estábamos calladitos Uy, estuvo bien, ¿eh? Justo, justo, justo Mira, soy una tabla Soy una tabla Oye, sí Yo soy como un santri Pero es como una cosa rara Hasta aquí llega el video de hoy Esperamos seguir muy pronto con esta serie de las arenas Así que verán unos cuantos videos En colaboración con Kyle en mi canal Y espero que les haya gustado Si es así, no se olviden de dejar Déjenme un like Y si aún no se han suscrito a mi canal Suscríbanse También pasen por el canal de Kyle Y déjenle un poquito de amor Por ahí Voy a estar dejando el enlace a su canal Para los que aún no lo conocen Él es muy buena gente Y seguro les va a encantar su contenido Por lo pronto Yo me despido Y como siempre Será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!